Mi gente una vez más aquí probando un nuevo producto para que vean vamos a hacer un demon de este pastelito vamos a ver que tal funciona si ya saben, si les gusta el video suscríbanse, regalenme un like y comentenlo si les gustó, suscríbanse, regalenme un like y nos vemos en otro video